en este video te va a ayudar a como activar y poder ver el contenido sensible o delicado de Twitter o X como ahora se le conoce en 2024 esto está totalmente actualizado y lo que vamos a hacer va a ser acceder directamente a X o Twitter desde tu aplicación o navegador ya sea aquí en el ordenador o desde el navegador de tu celular vas a acceder y vas aquí a acceder a más y luego en configuración y soporte luego aquí vas a presionar en configuración y privacidad y listo ahora irás directamente a donde dice privacidad y seguridad y aquí vas a poder ver el contenido que ves por ejemplo aquí no está traducido o traducirlo aquí en contenido que ves vas a presionar ahí y luego aquí como ven dice el contenido sensible vamos a traducir de nuevo para que se muestre dice el material mostrado puede ser contenido sensible y debemos marcar la casilla ya tenemos que marcarla y a mi me sale que está la cuenta suspendida pero eso no lo podemos hacer todavía activas eso y luego lo que vas a hacer va a ser ir a configuración de búsqueda y esta opción la oculta el contenido sensible vas a quitarla la quitas y listo con eso ya podría ver tu contenido sensible a mi me parece este error porque tengo un problema con la cuenta pero así de simple tienes que desactivar esta opción y activar esta opción se puede hacer desde tu celular o bien desde el navegador de tu ordenador y sin duda pueden dejar un comentario en este vídeo o en nuestro sitio oficial guias y soluciones punto com